Ya me la ves, pa' hoy ¿Me la ves? No tanto, está bien ¿Qué le vamos a hacer a 2.747? Imposible A ver si va esto Ya sé que probablemente estemos en directo Pero si, están en frutube, le van a dar para adelante Como siempre A no ser que les guste Escucharnos así, ¿sabes? ¿A qué coño dicen estos antes de empezar? Bueno, señores Como esto ya estaría por aquí Estamos en directo Bienvenidos a todos Bienvenidos a salud Buenas noches compañeros Señor momia Hola Buenas noches amigo La verdad que estoy bastante momia Porque estaba interesado en el video ¿En qué video? La casa esa Ah, bueno, bueno Es que claro, estamos haciendo cosas ahí en Minecraft Claro, es lo que tiene Pero encima Tú sabes que los dos de dentro Los que puse encima Me tengo que meter Para poder ¿Cómo sí? Me tengo que meter Para poder poner un bloque más Y encima cerrarlo arriba Sí, bueno Todo lo que te queda El caso, señores Hoy, como ven Estamos en Defore Después de mucho tiempo Estaba por aquí el compañero Paco Obviamente como ven Parece que hoy está Algo más vivo de lo normal Mi perra se está restregando Contra mí Perfecto Si escuchan ruidos extraños Pues será la perra Y el Paco Que tiene pues lo que viene siendo El Boeing 747 activo Vale Vamos a invitar Paco Vamos a entrar Y lo que vamos a hacer hoy Pues a ver Hemos estado un poquito fuera de cámara Lo que viene siendo Talando árboles Y terminando lo que es La mini defensa que teníamos Que son unos cuantos troncos de pie Y ya está No hay más Pero bueno Vimos que funcionan Porque claro En todo eso Obviamente No íbamos a estar tranquilitos Sino que En el principio Nos vino un caníbal Así medio tal Curiosón Le pegamos una hostia Se fue Volvió Lo matamos Y después vinieron los seis primos Que eran los pitufos Literalmente Eran caníbales azules Y pues claro Tuvimos que irnos al barco Pegarles desde ahí Algunos se fue corriendo Y bueno Conseguimos tal árboles En el caso Y vamos a intentar defender Sea como sea Vamos a poner muchas trampas Sobre todo por la derecha Y por la izquierda Porque si no Paco te unes Ya para poder entrar Al servidor Gracias Es que le tienes que dar cuadrado Bienvenido Lucas Al directillo Por cierto Buenas noches Y vamos a seguir Comiendo tronco Vale Como datos Y iremos a lo mejor Alguna hueva Si el Paco le da Por no sé Porque a él le falta Pero claro Yo le dije Baja y tú solo Yo no voy a ir contigo Y me dijo O no pues claro A lo mejor A lo mejor Le pongo Plumas a la lacha Este chiquitito Ve Lo que yo te dije Kitty Te puedes estar quieta ya Si Te estás quieta Gracias Nada Se la sudo Me hace gracia Porque Eso Llevo dos horas cargando Absolutamente nada No había empezado A cargarse el video Empezó a cargarlo ahora A ver A ver Novedades Pues pocas Eso Los troncos que pusimos Hay un par de troncos guardados Para hacer un par de cosas ahora Aunque no nos quedará otro Que sigue talando un poquillo más Y bastantes palos Porque hicimos más ¿Cómo se llama? Recolectores de agua Porque cuando llueve Pues por lo que se ve No se llenan Sino cogen un poco Y también Terminamos de llenar Lo de los palos Terminamos de llenar Creo que algún guardapiedra Hicimos más guardatroncos Y todo el rollo En el caso A ver si carga hoy Lo enseño Si no tengo que hablar Todo el rato Para que tal ¿Sabes? Dime No me ha entrado No ha entrado Es que ¿Sabes qué pasa? Que cuando no eres albarito No sube la entrada La verdad O sea cuando No se adigua O es mejor Cuando hay un ordenador ¿A que sí? Es que Quiera o no Tú estabas escuchando mi play Hombre Todos estamos escuchando tu play La verdad que Gracias a que Llevamos dos horas Cargando la partida Tenemos un sonido muy Normal Que la play suena así Después de haberla limpiado A ver Yo creo que es que Estás literalmente Yo creo que es que Estás literalmente Al lado de la play Entonces claro A ver Yo como comprenderás Tengo un escritorio Y en el escritorio Pongo la play encima Aléjate Aléjate del escritorio Coño Es imposible Bueno señores Lo que decía Los cambios Pues nada Poco Más texto de tortuga Que lo estaba diciendo antes Terminamos de construir Esto de aquí Que estaba medio construido Aquí nos equivocamos Y me di cuenta tarde Pero no pasa nada Mira tú Tampoco Hostia puta Tampoco es que cojamos Muchas piedras Ah vale Que estaba entrando Y lo guarda tronco Que hay bastantes troncos Terminamos eso de ahí No puede el compañero Están por ahí También cerrados Y pues Vamos a ver Si no tenemos pitufo fuera La verdad Estaría bien no tener pitufo Vale A ver si me carga hoy No hay pitufo También hicimos más texto Obviamente Porque si no Para llevar los troncos agüita Aquí hay tres Y no sé si Por ahí debe haber alguno No sé la verdad No estoy seguro Jode con los lagazos Paco entres ya Me cago en todo Que me está lagando Con rato Gracias Entonces A lo que íbamos hoy Muy 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 importante Si venimos por aquí Deberíamos tener Creo que me lo pasé Estoy seguro Trampas avanzadas Vale Tenemos que hacer bastantes trampas De estas De feliz cumpleaños Porque claro Esto lo pisan Y se van para el lobby Entonces lo vamos a poner Por aquí Vamos a empezar A ponerla Desde aquí Trajo Que se queden cambadas La verdad es que me suda ¿Sabes? Mientras funciona A mi me da igual ¿Sabes? Una puta fuerte fuerte ¿Qué es la puta fuerte fuerte? Que vamos a tener que coger muchas cosas Como 20 palos de mierda Por ejemplo El Paco dice que no llueve Pero en todo lo que estuvimos Recogiendo los troncos Estuvimos aquí A la intemperie A menos 2 grados Lloviendo fleje Con 32 pitujos Persiguiendonos Y bueno Así que Si llueve Paco Si llueve Había Tormen Había Tormen Así tal cual Tormen Es Tormen ¿Qué es eso? ¿Qué es la casa? Voy a comer de aquí Y voy a comer de aquí ¿Qué casa? Si no tenemos casa Tenemos un barco No, no La casa no La casa La casa De animales Es que las setas No las llevo bien Tronco No, tú ni nadie Siendo canario Digo yo Y Andaluz Y poco más No sé si ¿Y si te tira un tronco En la cabeza? Si eres Jamaicanos Me tiras eso a la cabeza Voy a subir un poquito El volumen del juego Porque la verdad Es que escucho Más tu Boeing 747 Que el juego Ahí estaría Si, ¿no? ¿Qué es eso? Paco 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 Disparar a la cabeza Con el arco Hostia Que son dos Me cago en la puta Con una katana Tú dale con la katana Dale, dale La que le están dando el palo Cuidado al primo El primo de cuenca Cuidado al primo de cuenca Que está bicho No lo llevas a la casa No lo llevas a la casa No tengo más flecha Que pesado Medicina, medicina Coño Se duplicó ¿Qué pasó aquí? Yo me perdí Pero les está dando Uno muerto ¿Ves? Ya empezamos Ya empezamos Acabamos de empezar directo Y empieza Por lo menos no vinieron los pitufos Oye Oye, ¿por qué hace tanto ruido? Hay otro, creo, ¿eh? Creo que hay otro, ¿eh? Cogerle la piel Es un gordo, creo, ¿eh? ¿Es un gordo? La flecha, por favor La flecha, por favor Sí, ¿no? Viene Creo que viene, ¿eh? Vale, vale O sea, en resumen Nos van a reventar Y no vamos a poder hacer Las trampas, ¿verdad? No Sí, sí Me voy a elegir yo también Y voy a hacerme un par de flechas Porque estoy un poco escasez Yo me voy a poner El arco Es que, o sea Literalmente Este juego es así O sea Cada vez va peor Y literalmente Cada vez que intentas hacer algo Pues viene un bicho Y te revienta ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que como empezaron ustedes Ya tiene más días Y ahora estamos nosotros dos solos Solo tiene seis días Ocho El cepillo Hostia, qué feo eres, cabrón Pero Y tú también Panchito Ah, vale, gracias José Lucas Es el lado de YouTube Por favor Y de Twitch Y de Twitch, ¿sabes? Ay, tío, ¿qué? Mira, aquí hay Mira, quieres ponerte a... Sin pilas Sin pilas Pero, pero mira Que sí pilas Sin pilas Yo no veo nada Vamos a cargarnos al billo Y a coger lo que nos falta Pasa la trampa No, al flaco Con las pisadas que mete Seguro que está flaco A ver si me voy a comer la trampa Nada más ponerla ¿De coño? Bueno, da igual Pero deja Yo creo que sería una buena idea Por aquí ¿Viene? Yo no lo veo Hostia, puta Que pillo la trampa yo Venga, Paco Siguiente trampa Rapidito Vamos a hacer Muyas Pero en plan Volvernos locos Y puede que Seguramente Como lo seguiremos grabando De vez en cuando Pues pondré ¿Cómo se llama? Más murallas, tío Redo En plan más grueso O algo otro de estos O con pinchos O ya veré Sí, ya Ya guardo Con el último Lograr Claro, claro Solo que ahora es más difícil Si nos atacan Cosas No, no Y ya verás que cada vez van a hacer más O sea, es increíble Llegará un momento Que nos vengan tantos billos de estos Que solo tendremos armadura De esos billos ¿Cuántos fue cuando nos vinieron? Es más que coño Me voy a tomar Una medicina Si, dime Si, dime Si, dime Si, dime Que nos vinieron Mira, 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 mira Ahora si Mira Paco Paco Ahora si Póntela Aquí coño Ahora si Póntela Póntela ¿Cuántos tienes? En la pierna Y en los brazos Tiene Joder, tío Eh, eh, eh Que fue si querés Eh, que estabas cogiendo palos Y te metiste delante Viene Pero mira Yo no lo veo Oh, sí Sí, sí Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Es de los de antes Es de los arañas Estos raros Nos los cargamos Aquí Me levanto un momento Me levanto ¿Me ve? No Fíjate bien En el bosque En el bosque Paco Aquí, detrás tuyo De tu derecha Aquí, eh Está aquí delante Que no, que está por aquí Te quiero que tiene Son dos Son dos ¿Dónde vas? ¡Cojones! Taló el árbol, eh ¿Ves? Uno era araña El otro es raro Detrás tuyo, Paco Te mueres ya O te falta Te falta, ¿no? Está duro Está duro, la verdad Las playas son mías ¿Eh, perro? Hostia, que se me cae Si me calla Armadurita, armadurita The next one The next one A la araña A la araña Vamos por la araña Toma, perro Qué asco Qué asco Oh, está haciendo Flecha de daño No sé si fui yo Con la flecha En el dúo, ángale Creo que fui yo Con la flecha, eh Mierda ¿A dónde se me fue Esta cuenta? La flecha, por favor La flecha, por favor Lo bueno es que Esto no es como Los animales Hay animales Un baby Un baby Toma Qué asco Eh, eh Hay animales Que cuando les quitas La La piel y tal Solo le da La piel Al primero que lo despelleja Pero estos pichos no Estos pichos dan la piel Para todos los jugadores Entonces está bastante mejor Qué nos falta Para esto, tío Tronco Voy a poner armadura A ver si podemos Contra esto Podremos contra todo Paco En verdad Me tiré un dadazo Porque luego A lo mejor Vienen los grandes Vienen con los chicos Así Vienen 20, ¿sabes? Y Pues a lo mejor Pillamos Mira Esto no se ha podido Encojar ¿El qué? No Eso no se quema Eso no se quema Vamos, vamos, vamos Vamos Me cago en la hostia Dale más rápido Un árbol to grande Que este Estaría guapo Que se te cayera Un árbol en la cabeza Mira cómo trabaja El Paco Ahí quieto Él es ¿Conservan la obra? ¿Los vigiles Conservan la obra? Te voy guap ¿Te quieres quitar del medio Para seguir construyendo? Gracias Que viene Quítate Vete a tomar por culo Mira tío Pisaste la trampa Eres tan útil Que la pisaste tú En vez del millo Es que hay que atraerlo Hacia la trampa Paco Es la gracia, ¿no? Venga, venga Venga, venga Venga Y hay que repararla Fue Paco Fue Paco Encima le pegó Mira, pero te reparas Me dijo que había que reparar Pero yo aquí no veo Tú sigue ahí Pégale Paco Tú puedes Es que están tan juntas Porque Tienes que dejar un caminito Para ir para el caso Sí, hombre ¿Tú quieres que entren? No, ¿verdad? Pues ya está Pues salta por arriba Las piedras Yo es que no sé Ni dónde poneslo, caro Vale Está bien Creo Nos falta Cuerda Sí, pero me la gasté Haciendo las otras trampas Vale Ponemos los dos de cuerda aquí Ponemos los dos de cuerda aquí Nos faltarían palos y troncos Pero Los troncos los tenemos casi todos por aquí Cabrón Ah, vale Y así ni más troncos Paco, no llueve entonces, ¿no? No Joder No llueve La mitad del servidor lluvia Esto es como un Minecraft Que se pone en la neblina ahora Es Minecraft, dije La obsesión En Fornite Increíble Esto es culpa tuya Para que se me está pegando tu ¿Sabes? Vamos a dejarlo en tú Hay que Hay que Cansar Sí, sí, sí Hombre Para lo que estás haciendo Te podrías ir, ¿no? Y estaba por contigo A casar Claro Lo que tú decías, Paco Vuelve antes de que se haga de noche Porque tenemos que dormir Para que no se líe la cosa El asunto, ¿sabes? Y para que se vea, básicamente Porque si no, no se ve nada Tío, ¿qué pasa? ¿Menostré de energía? Pues venga Hostia No me puedo vivir Vamos Vale Ah, vale Muy bien Tronco Más tronco Perfecto Pero está marcada, ¿no? ¿Qué coño? ¿Se está escuchando así el tronco? Sí, parece una puerta abriéndose Mira, suena como en el arc Hostia Hostia Casi me cargo la puta muralla Vale No, se salvó A un metro, ¿eh? Vamos a bajar los troncos Vamos a poner más trampas Trampa Es que la trampa martillo No sé yo Yo creo que habría que poner Una trampa de esta O de esta Realmente no sé Qué diferenciación Voy a poner esta Que me gusta más ¿Qué? Ah, esto hay que ponerlo en un árbol Y esta Vale, vale, vale Esto es para que los bichos Se queden atrapados Y se queden colgando Y una vez están colgando Pues ya tú Te los comes O los quemas O sea, lo que te dé la gana Vale La física y lógica De esta construcción No las entiendo La verdad No sé por qué está El tronco Es ahí Raro ¿Qué, Paco? ¿Mucha casa? ¿O ninguno? Bueno, María Sí Tiene que ser bastante La verdad Un conejo Por lo menos Le está pegando A la muralla, tío Hija de puta Ven aquí, coño Vino pegás A la muralla Nada más No, no, no No te vas a ir Bueno, a lo mejor Si te vas, ¿no? La pinga ¿Lo vieron? ¿Vas tú cogerlo? Imposible Salió corriendo muy rápido O sea, hay ganeables Que solo vienen A romperte la casa ¿O cómo va el asunto? Eso sí que es nuevo Mami, eh Yo sé que vienen Y le dan de hostias Pero todos, ¿no? Y luego siguen atacando Usted no se van Pero es que le he peguido Sí Le he peguido dos hostias Y desapareció en el bosque Increíble Coño Paco, necesito que venga ya Cagando hostias además Cagando hostias además Pero ¿qué haces? Pasaste por el medio de ellos Como si nada, ¿no? Mira Que feo este, ¿no? Chode, que rápido que yo Te pegué a ti, perdón Es que pensé que eras un caníbal Y hola, ¿qué te está? Y hola, ¿qué te acaban de ver? Qué guapo Qué bueno, cabrón, increíble Dios Te está tocando la puerta, Paco Qué bueno, tío Dios, increíble Mira las trampas Como que no funcionan, ¿no? ¿Y el otro? Vete tú por ahí Y la atalante no, coño Pues reponla, reponla, reponla A ver si hacen algo Luego ya haré una muralla por fuera No No, mira este Toma 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 Joder, ¿estás parado, eh? ¿No has parado, qué Paco? Coño Toma 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 Vaya Ala Para la obera La Toma Vale, duerme Duerme, duerme Duerme Si, cierra la que seguro que sirve de algo Cierra la que seguro que sirve de algo, la verdad Vale, tengo que comer Porque si no, hostia, los lagasos Y coge el lagarto Ah, pero, bueno, igual Está estropeado, pero no pasa nada Mira, un arco iris, cabrón ¿Qué cojones? Esto es nuevo también, ¿eh? Para mí ¿Tú lo ves? ¿Pero lo ves? Sí, del mic, que no te jode ¿Estás huyendo como cosas locas? Sí, como chichas Ah, mira, bueno ¿No? Sí, los y cosas, ¿eh? Mi colega ¿Qué significa cosas? Mi colega Cosas 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 Ah, vale Tiene mucho sentido, la verdad Yo, no, 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 no Oye, un par de pescado 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 Conejo Dos lagarto ¿Ligarto? Dos conejos Un par de carne de pájaro También te digo que pájaro No tengo ganas de estar pegándome de hostias contra esos bichos todo rato, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí A lo mejor sí Pero no mucho O sea, ¿sabes? Lo justo Que no vengan aquí 200 y nos partan la casa Sino que podamos aquí defendernos bien, ¿sabes? Chill Mira, voy a seguir talando Porque el Paco está ahí Nueva planta descubierta Claro que sí Seguro que empieza por aquí Y termina por hierba Mira, mira Está construyendo Está construyendo Mira, mira Paco construyendo, caro Increíble Increíble Me cago en la puta Qué susto me acabo de dar Perfecto Pongo las trampas yo Y no sé dónde están colocadas Perfecto Ni tampoco las estoy viendo Perfecto Me asusté de verdad ¿Para qué quiere un palo marcador? Sí, claro Mira, aquí hay como lobo Para que le manche Mira Que hay lobo Ajá, ajá Está guardando ese trino Está guardando ese trino Que no grites Que no grites Que no grites Casi ronco Ayúdame Que no tengo energía Qué fuerte estoy Mira, nos pusieron Señales de estas Se las vamos a poner nosotros también Creo que es en la otra Y ten cuidado Porque la pizza es como yo Vale En lo que tú haces eso Voy a coger Y voy a hacer De 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 tripas por atrás Ojalá No, en verdad no ¿Dónde coño estaba, tío? Mierda Ese no era De aquí Ya yo, ya yo, ya yo Mira a los pitufos Mira a los pitufos ¿Qué le pasa a los pitufos, tío? Que me deje Es que claro A partir de aquí Como no voy a poner más trampas de esas Déjame tranquilo Déjame tranquilo Leave me alone Si yo lo doy A la X Mierda Si yo lo doy a la X se quita Vale Lo pongo aquí Así Quiero que se doble Perfecto Mira un pitufo Cuidado, cuidado, cuidado Coño, tiene las manos rojas Cuidado, cuidado Aléjalos de aquí Sácalos de aquí Sácalos de aquí Eso Que estamos rompiendo las cosas, tío Bueno, bueno, bueno Es muy fácil pegarle, loco Sí, sí Tú pégale, tú pégale Y yo reparo Y por qué parece tan normal Cuando está en el suelo Parece como más normal, ¿no? De lo que luego es Otro Es pesado Y tú Papi, tú No, tío Vienen grandes, ¿eh? Vienen grandes ¿Los escuchaste? Eh, yo lo que estoy viendo Es que el pitufo Es así Paco No me lo creo Paco 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 Me cago en tu estampa Me cago en tu estampa Me cago en tu estampa ¿Cómo grita esta mierda, no? Bienvenido, Felipe, al directivo Buenas noches, loco No tengo energía No, pues no Me ayuda Gracias Dale, dale, dale duro Dale, dale Toma, en la boca Mira, una preguntita ¿Por qué no te vigilas la vida Y te tomas medicinas Cuando te vas bajando Para que te vayas subiendo? ¿Te volviste a morir? ¿Eres así? ¿De gay? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué malo eres, no? No soportado De monetizado Qué asco No tiene cabeza, ¿no? Bueno, claro Vete, tú encontras la cabeza Ahora que estás haciendo suelo Yo tengo mucho querido Jugar de fuertes Pero no sé cómo Hombre, comprándotelo Es una buena acción, ¿no? O sea, por ahí se empieza Y ya luego Pues Intentándolo Yo de todas maneras Este juego Mira Que no funcionan las trampas Ven aquí Me cago en tu raza Yo este juego Pues la verdad Que lo empecé viendo En vídeos y demás Y a ver Es complejo Al principio Pero luego ya Es bastante fácil Sobre todo cuando no Yo qué sé Cuando tu objetivo No es Simplemente pasarte el juego Sino disfrutarlo Construir y tal Como lo estamos haciendo nosotros En esta serie Pues está bastante guay Si no pues el juego Bastante cortito Y bastante hijo de puta Porque la verdad que Entre más Peña hay Pues más complicado se hace, ¿no? Si son cuatro jugadores Hay Pues el cuádruple de bichos Supongo, más o menos Creo que va más o menos así Y como nosotros Estamos entrando Saliendo Un día somos tres Otro día somos cuatro Otro día tal Vale, el bicho va aquí Vamos a ver, compañero Yo soy mayor de edad Pero el dinero no crece Abajo las piedras, ¿sabes? O sea Si no tienes trabajo Los mismos que te alimentan Te dan pa' juego O sea Ahí lo dejo Ah, que no tengo Vale, perfecto No hice lo que iba a hacer Porque vinieron billos Se me había olvidado Creo que está por aquí Sí, perfecto Efigie grande Paco Necesitamos muchas piernas Muchos brazos Y muchas cosas Te he dicho, ¿vale? Y solo puedo llevar Un brazo y una pierna Por lo que veo Y una cabeza Así que hay que ir poniendo Poco a poco Un brazo Un brazo crudo Sí, sí, tú Exacto Lo necesitamos crudo No, que ya sabes Bueno, el caso Ven aquí Y vamos a ir construyendo Estas cosas Bueno, no tengo ni palos ahora No me jodas Pajaro Eso ¿Ves qué? Nos lo ponen aquí a nosotros Para marcarnos Como es el territorio En plan de Los vamos a reventar Y nosotros vamos a hacer lo mismo No funciona de mucho O no sirve de mucho Mejor de yo Pero Algo hace Les bajo a los dos team ¿Te imaginas? ¿Coño? ¿Y esto qué, tío? Ala, para adentro Tronco Tronco perdido en el bosque Increíble Sé que ahora mismo La muralla está dando sida Vale, pero Hay una solución Que si no me equivoco Que lo puedo hacer Cuando yo quiera Antes de construir Que es que hago así Y ahora tenemos una puerta Y a ver si me deja poner la otra Perfecto Y tenemos doble puerta Justamente aquí Aquí no lo voy a hacer También te digo Porque claro Hay un pedazo de piedra De mierda adelante Así que Ven conmigo aquí Un momento Sí, sí, sí Ven conmigo Vale Nuevo animal descubierto ¿Qué animal? Por la cara Nuevo animal descubierto No hay nada ¿Qué hace, Paco? Ven aquí Joder, que la Un montón de cosas Un montón de cosas De qué Comida Y dos tíos Por cierto Para la gente que le interesan Los trofeos Si se ponen a comer setas Si comen todas las setas Del juego Aunque sean malas Porque hay algunas Bueno, algunas Bastantes son malas Aunque hay otras buenas también Le dan un trofeo Así que Está bastante guay Y eso Sobre todo Para gente como yo Que la Sabes A mí me la suda Que el tío Se intoxique O qué tal Entonces Voy comiendo Todo lo que veo Por ahí Estoy escuchando algo Tienes un bello Grando Son normales Como que no Yo estaba escuchando algo Puede que sí A ver Un larto Puede ser No sé Bambi 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 Hijo de puta Necesitamos Necesitamos Fiel de ciervo Family friendly Por favor No sabes Es que es chup Me viene 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 Ah Desmonetización Desmonetización Cuidado La demonetización De YouTube Por matar a ciervo Tío Es que Twitch Es un poquito Más permisivo Osea Lo estamos haciendo Aquí un tweet Se le subirá a YouTube Como siempre Si que por eso lo veo Si alguno Se pierde O es nuevo Y quitarle los brazos Y las piernas Que las necesitamos Tío Y por qué no lo has puesto En el sitio Tienes que ponerlo En el sitio Para poner más Porque son flejes Y solo puede llevar Un brazo Dos piernas Y una cabeza Solo ¿Sabes? Pero en el caso Dale, dale Dale, dale ¿Qué hace? Mira Nos puede llevar Una pierna Tampoco Y el brazo Tampoco Volvemos Case un ciervo ¿Qué más quiere? Vámonos Tengo cuatro de carne Voy a poner ahí En los tenderos Para que se vaya secando Y no tenéis que cocinarla El bosque Buen nombre Va el juego Simulador de corredor En el bosque Con un plus De caníbales De gratis Mira que no teníamos La casa Ya nosotros En otra queen En otros videos Un bonito sitio La verdad Joder con los lagas Mira otro tronco Perdido en el bosque Mira aquí Aquí Ahí A la derecha Vale Joder Pues anda Que no hay Parte de cuerpo De caníbal ¿No? Bro Dime Dime Si quieres Rompela Pero no Tal es el árbol Rompela De lejos Y ten cuidado Con las pajareras También Vale Aquí va a ser Aparte De estos Vale Si Mira Ya que Hicimos algo productivo Vamos a utilizarlo ¿No? Vamos a coger Los troncos Que tenemos aquí Y Vamos a utilizar Los para el samuraya Perfecto Ah Tengo que poner La carne Del ciervo Es verdad Tío Un segundito Tortuga Viene tortuga Más carne A ver Pues solo podemos llevar Cuatro Así que Tartaruga Tartaruga Coño Coño Ahí Viene otra La escucho La escucho O es el agua Simplemente Era el agua ¿No? Pero normalmente Vienen dos también ¿Eh? Paco Y la otra Tortuga Tío Muy mal ¿Eh? Una sola Una sola Tío Que feo Y para mí que la estaba escuchando Pero era el agua normal Vale Cogemos más troncos Este juego así Farmea 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 Si quieres tener Las cositas bien Y decentes Para que no vengan 30 bitos De los que acaban de ver Y les hagan a la casa Básicamente porque Si se rompe Eso de ahí Que es donde está El símbolo de la casa Que es la cacería Esta chiquitita Que tenemos aquí A tomar por culo O sea No podemos dormir Y si no podemos dormir No podemos pasar el día Y si no podemos dormir Tampoco podemos guardar Así que Se guarda independientemente De como se duerme Pero se guarda En el mismo sitio ¿Quieres ponerte A coge tronco? Odio matado Debe decir que Se quedan los troncos Como que no No sé También te digo Que mucha tranquilidad De momento Empecemos el directo Reventando Y ahora no hay ni uno Me fui No cabe duda Bueno ya que estamos aquí Me voy a guardar uno de carne Me la voy a comer Pues yo no se estropee Paquito que estás haciendo Mi niño Cuéntame A ver Dile a la gente Que productividad Estás haciendo ahora mismo Conseguí carne De conejo En plan Piel de conejo Y piel de la harta Pues como brilla la katana Cotizada Cotizadices Muy guapo El brillo de la katana Tío Paco 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 ¿Sabes que falta? Que no lo hemos hecho Tendederos Para la piel Ya pero como no hemos cansado Pues tampoco Coño Vamos a usar rápido A ver Porque aquí dale Ah Ah Ahí Un poquito más Ah Ah Ahí Muy sensible El botón de rota Te lo juro O sea No le des Porque se va Literalmente Rózalo ¿Está cambado? Sí Pero da igual Paco En lo que yo voy haciendo eso Te vas a quedar como Paco Al final Mmm ¿Ves poniendo todos los palos Que hacen falta aquí? Mira Ah Mira Pero si el avión Está aquí al lado Amigo No No Si te parece el avión Va a estar todo lejos Claro Ahí What the fuck Ahí 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 Una olla Cógela Las olla Las estamos utilizando Para la savia De los árboles Se respawnen ahí Todo el rato Pues Haz un extractor De savia Ahí Donde está El El poster rosa Mira el otro Aquí Y no le doy Ahí Te mueres Gracias Vea Si en el agua No se ve Censurado Vamos 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 Eh Se me olvida Tío Y eso Acabo de venir De frente Y lo acabo de hacer Ahora Literalmente Acabo de cargarme La puñetera tortuga Mucha pila Mucha pila Tenemos un problema Ahí con las pilas En el chat Hace un tiempo No se si te acuerdas Muy mal Mal sitio Para matar Me rompo La pared Coño Gracias Y aquí Continuamos No hacen como 80 grados Pero la vida real Digo No Pues la verdad Que mi casa Hacen como 80 grados A lo mejor Me explota la play Me explota aquí Y sabe la vida Pero bueno Creo que Ahora mismo Entiendo Por qué tu play Suena como Un buen 747 A ver si Dándole aquí No Es que dándole aquí Es imposible A lo mejor Como muy Vamos a ver Si vuela Saca Colo Colo No cabe duda Joder Me da penilla Y a la vez Me hace gracia Tío Ver cada vez De la tortuga Así Y sin desplomar Porque es un juego Cuidado La vida real Tampoco me haría Muchas gracias Paco yo creo que si Paco yo creo que le gusta Esa cosa Que si Paco Estoy esperando La respuesta Todavía No 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 En algunas especies Nomás Creo que tienes que Volver a jugar Para recordarte Un par de cosas Por cierto Si yo me meto La agua La katana se limpia ¿Verdad? Aunque claro Soy un culo Así que no más Vamos Ah pues si Si se limpia Ahí Crema Duerme Paco Nunca bueno No se si es bueno Dormir Ya Ya Perde un poquito Solo 10 a 15 segundos Y llego así Que yo sepa Que yo sepa Tampoco lo he intentado Se pone a mover la mano Y no tiene nada en la mano No está bien Venga Estoy yendo para allá Buf Buf No pongo una hueva Porque queda mucho Por construir La verdad Lo podríamos hacer Fuera de cámara Mira como lumbra el Paco Ni un botón Para apagar las cosas Ni encenderlas No, 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 no No, no ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vienen bellos? ¿Y por qué los traes? No, no Pero no venían de terreno No, no Vienen bichos Pero no venían detrás mía Sí, sí Y vienen desde el bosque Allí He tomado por culo Hasta aquí Es verdad, es verdad Vale Sí, sí Sí, sí Está bien Sí 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 Lo del que yo No estaba llegando Pues nada La interna Te la metes por el culo Porque Coño Qué susto me dice No te muevas tan rápido Coño Segundito o algo Pensé que había entrado Un bicho o algo Yo Qué coño Que me falta Un tronco Aquí Esto ya está A ello Aquí faltan cinco Supongo Faltan palos Cinco Y por qué no tengo palos Estaba cogiendo palos antes ¿Hago una hueva entonces? Ven, mira Sí, no, no Ven, mira No A ver Un momento La puerta esta que es gratis La puerta esta que es gratis Voy a comer Y a buscar comida ¿Quieres que te coja comida? Te la paso ahora Tengo aquí Y tengo aperitivos Bueno, sí Coge Un par de carne Claro, claro No uses aperitivos Voy a beber agua también Porque a lo mejor ¿Sabes? Pum 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 Dos para cada uno ¿Vale? Me como uno ya Y me llevo otro Pues si no Se va a estropear la carne Igualmente Por cierto Tienes muchas, muchas pilas ¿Cuántas pilas tienes? Siento Vale Está bien Pues si tenías más A lo mejor te pedí algunas ¿Sabes? ¿Quieres pilas? Si te doy dos pilas Nos quedamos con 9 y 9 De momento No las estoy usando No, yo, tío Eh Vi dos pájaros Volando Así Pero rápido Así por un lado Claro No iba muy rápido Tampoco, ¿no? Pero el caso Y pensaba que eran caníbales Trepando árboles O algo Cuando sabes que trepamos Para arriba Los cabrón La olla Ya tengo una Cogemos las cosas Que está abriendo Paquito Muerte Más muerte Más muerte Aquí estuvimos, ¿no? Igualmente Porque está luteadísimo Esto Que pena Dinamita Espera un momento A ver si hemos cogido eso O si lo cogimos ya A ver Me había fragmento 6 de 8 A lo mejor si lo cogimos Pero voy a comprobar solo Simplemente Que la dinamita Pues tampoco Uy, el pájaro Uy, el pájaro A ver Toma por culo El pájaro Solo se quedaron las plumas Se cayó un árbol Que guapo, tío Dale el árbol Descubrimos una nueva manera De tal árbol Solo te digo eso Pues nada Igualmente yo creo que Exploraremos un poquillo ¿Vale? Y no sé si A ver Si tardamos mucho Probablemente nos Marquemos la cueva Y vayamos el próximo día ¿No? Y si no tardamos mucho En encontrar una cueva nueva Pues nos metemos y tal Nos hacemos un guardado por ahí Y ya estaría Quieto Quieto Paco No te mueves Se fue Quiero un conejo Ahora no Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Que buena Buenísima Mira otro ¿Te estás quieto? No te vas a estar quieto ¿Verdad? Hostia lagarto Miré para el lagarto Y me acabo de perder Conejo No, ya no ¡Saca! Hostia otro Un billo Un billo Paco Un billo Vamos a buscar la cueva Que le den por culo Dame caso ¿Quién lo cogerá primero? ¿Quién lo cogerá primero? Viene A ver Nos lo podemos cargar también ¿No? Rompe el árbol Si quieres ¿Qué te crees? ¿No te vi o qué? ¿Tampoco o qué? ¡Opa! ¿Ya? Las flechas son mías Sí, pero déjame recuperar las flechas Desconectado de alguna cosa ¿Tú? Amigo Amigo ¿Te mato? Que inútil eres De verdad Por no tomarte Tómate medicinas Tío Pero si tienes medicinas en el inventario Que sube la vida Anormal Se nota que hay dos flechas de toque Dale, dale, dale Te voy a arribar Porque te está atacando a ti Nada más ¡Epa! Hizo eso, ¿verdad? Te volvió a matar igual ¡Tira! No, no, no Me reinicié el fiel Sí Me saltó un baby ¡Epa! ¿Puedo correr? Mis 80 flechas Sí, puedo correr Mis 80 flechas Cuidado que hay un Un bebé de sol raro Extraño En el suelo Toma Pues nada Gracias Perdón Eh, ¿y el otro bicho? Esto está el otro bicho, tío Aquí Se ha camuflado con la planta Armadura espantosa obtenida Hay otro ¿Qué? ¿A dónde saltó? ¿Qué? 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 Paco ¿Tú los ves? Eh, no Me estoy grabando ya con los bichos estos No los veo, eh Ahora sí los vi ¡Está, te quiero ahí, hombre! Mira, Z Vale, aquí Eso ¿Dónde era, tío? Mira, tú lo que hable ¿Dónde era, tío? Hasta una armadura de piel del arco Sí, sí, ahora Sí, sí, ahora Ya está Aquí No, dinero Munición Aquí Tío, dos horas quieto, tío Vámonos, cojones Me da Me da igual Vamos a buscar un pueblo venido No, vamos a buscar una cueva Ah, un pueblo ¿La cueva está aquí, tío? No, una cueva que no hayamos ido Retrasado Ven, ven No tendremos mapa Por casualidad, ¿no? No, ni brújula ¿No? No No ¿Qué haces por qué no vamos a la cueva del mapa de la cueva? ¿Tú sabes cuál es? Porque yo no Era aquella, ¿no? Para que estábamos ahí ¿Qué dices? Sí No ¿Te acuerdas que vivíamos ahí y estaba la cueva abajo? Justamente era el mapa de la cueva ¿No era la de esta hacha de aquí? ¿Y me estás engañando para ir? Oye, guarro No, no, no ¡Vámonos a la cueva, venga! Que nos están chillando, venga Tota, si en la cueva no podemos encontrar más texto ¿Y ahora qué cueva? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Paco Es la de la derecha Esta no Seguro que esta no O sea, es la cueva que está al lado de donde vivimos nosotros, ¿no? Sí Que es donde estaba el aya, ¿verdad? ¿Ve? Si es que al final El Paco solo quiere ir al aya Bueno, no sirve, no sirve No nos vamos a quejar porque no sirve ¿Qué es? La carne que lleva a la hacha Toma Mira, te gusta la carne ¡Me comí una mierda! Claro Me comí otra Sí retrasado ¿La puedo coger? ¿La puedo coger? Toma Toma, toma 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 ya ya luego cuando llegamos abajo el silencio no tengo un 63 de batería en la linterna y esto se va equipado claro con L2 tío y no se puede asignar en cualquier momento pulsa L en cualquier momento para sacarlo ¡claro! no tío, tú la vas equipada y cuando te la quites ya la tienes como ese paro ah pues sí, cierto venga Paco, te sigo venga, encuentra el mago pela brújole joder como corre el cabrón oye, si tú despejas la zona de caníbales no parecen más o qué aquí no hay nada, aquí había una cinta si no me equivoco aquí al fondo sí, era una cinta que había aquí al final y ya está oh pero esto nos viene de locos caníbales pero están fuera ¿no? diría que están fuera tío pero ¿y esto qué? pues nada, no los abran vamos Paco ¿dónde va a la cinta? vasito a ver esto, ahí está y vamos a abajo & adelante está movido eso eh Creo que eso se ha movido Ay, para un momento, para un momento Para, para Espérate ¿Alumbra para arriba? Vale O sea, ¿tú ves lo mismo que yo? ¿No? O sea, ¿tú ves para dónde yo alumbro y para dónde tal? ¿No? Aquí ya voy a full de placa base Vamos ¿Por dónde? No lo sé, la verdad Orientación menos tres en la cueva Claro, es que las cuevas tíos son una mierda Porque hay un camino Y luego hay dos Y luego hay cuatro Y luego, ¿sabes? Y luego ya por dónde fuiste ya Lagazo Perfecto Rompe la linterna para entrar por el hueco Y continuamos A ver, un momento Déjame mirar una cosa Vale Seguimos Muy limpio de caníbales, la verdad Como se nota, aquí entramos Ya te vale por lo menos conseguirla ya Chiquito pateo Ahora, ¿por dónde? ¿Por la izquierda o por la derecha? ¿Dónde quieres ir? Porque claro, ¿sabes a dónde vas? No sabes dónde vas Están por aquí Creo que era por aquí Que estaba la mesa En la silla No sé, no sé O sea, sí me acuerdo de la mesa Y tal Pero no... No sé No sé dónde está exactamente Abre las cajas Que hay mucha tela Ya, ya, ya Quita coño Aquí hay una bajada Creo que aquí es el hacha Mira a ver Para que la coja Creo que es aquí Vale Uy, casi te engancho a ti Bienvenido Tomás Al directillo también Buenas noches Amigo Mira la mesa La mesa, la mesa ¿Y ahora qué? Mira coño Esto no lo tenía yo ¿En serio? ¿En serio no lo tenía En la parte de arriba de... Si no, ¿por qué está aquí con esto? No sé La verdad Hicimos bien en volver Vale ¿Por dónde Paco? ¿Por ahí? Volviste a subir, eh Tenlo en cuenta Me cago en la puta, tío ¿Por qué siempre me pillo a mí los murciélagos, tío? ¿Por qué siempre pillo yo a los murciélagos? Yo sabía que había murciélagos Pues de momento todo bien De momento De momento todo bien La verdad Creo que nos estamos largando un poquito demasiado en directo Pero es que vale la pena Para que este hombre lo que sea coja la haya Y a ver si con suerte encontramos el mapa Y la brújula Cadáver Cadáver Bueno, medio cadáver Medio cadáver Un cadáver entero Una cinta aquí, eh ¿Dónde? Creo que ya la tengo Ahí Sí, sí, ya la tengo Y la laca también Vale Yo creo que era por atrás igualmente, eh Porque incluso aquí diría que no hay nada Aquí hay otra subida que tira arriba directamente Y sale de la cueva Vamos, vamos, vamos No, sí Igualmente Ya sabes, compañero Que mis directos no son muy largos Tampoco Pero que no pasa nada Si se me alarga mucho más, ¿sabes? Para eso es un directo O sea Paco, ¿y por aquí? ¿Qué coño hay aquí? Un agujero y ya está Y no hay más nada Sí, un agujero y ya está ¿Qué cojones, tío? ¿Qué rayada? Si me la linterna hace La forma circular es horrible Y no me entero de nada Estoy por sacarme hierro y todo Que se calumbra menos Pero bueno Vamos por aquí Espera, a ver si Vale Vamos, vamos ¿Te escuchaste qué? Yo como un algo raro de los billos Mira que arregla Un algo raro de los billos ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, ahora no asentaste tú! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por eso te estaba esperando, tío Para esta casa me merece la pena Larga un poquito más Me quedé sin batería, tío Hostia, me quedé bugeado Hay dos caminos Nuestros caminos se separan Aquí no había absolutamente nada Aquí que hay, Paco Nada, dinero y cuerda Hostia, la batería No sé cómo va aquí No sé cómo ¿Se encendió otra vez? Sí, pero no alumbra una verga No sé cómo va a poner la pila oscura Y abrirlo y todo Pero bueno Perfecto ¿Qué? ¿Nada? ¿Seguro? Ah No, no, no Animal Animal descubierto El sonido ese de piedra Es de un billo, tío Voy Voy, voy Espérate, hombre Si yo sé que hay camino Pero, calma Vamos Ahí El H No está Yo te lo digo yo No hay nada Aquí no hay nada Si no me equivoco Ah Fotos 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 Ahí Aquí hay algo En el señor Sí, en el barco Ah, y aquí también El mapa El mapa El mapa Me cago en todo ¿Y la brújula dónde está, tío? ¿Cogí la brújula? Sí, la cogí Apaga la linterna, Paco Apagala Mira, mira Que funciona en la oscuridad Es la clave, tío Vale Bien, Paco Ahora, si quieres Buscamos el hacha para ti Y salimos de la cueva Y terminamos en directo De una Esto está estropeado Lo suelto Me la como cruda Me da igual Diría que sí Diría Podemos explorar Lo que queda de cueva Igualmente Aprovechando que ya venimos Que ya vinimos Una vez Y matamos a los caníbales Y no hay nada ahora mismo Y ya estaría Porque mira Aquí es la salida Si no me equivoco Sí, aquí sale de la cueva Mira Encontré un pasajero Es un pasajero Lo acabo de emitir Una hostia Pasajero Ah, y ahí hay otro pasajero Sí, aquí Creo No No sé Molotovs Tela Más laga Oye Y si yo cojo la laga Y equipo el mechero Vale Equipo el mechero Sí, sí, sí No, no Sí, sí Claro Ya Pero y si ahora hago así Hoy Suelto el dinero Hostia Qué malo que suelto el dinero Mira cómo suelta Mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo suelto el dinero Increíble Lo quemas y suelto el dinero Esto es para la hoguera Para quemar la hoguera Venga, continuamos ¿Por dónde? No Hay bichos arriba Que lo sepa Espérate No nos quedan más caminos, ¿no? No, no Aquí hay ni más caminos ¿Ni más caminos? ¿Seguro? También sé yo ¿Qué? ¿Qué? Ahí seguro que no está El aire Pero que estaba Salimos Por el otro lado Ahí la salida Por el otro lado No, pero por aquí Vamos a bajar así Pero no decías Que no había más caminos No Por ahí no Te estoy diciendo por arriba Por arriba Es por ahí Arriba Abajo Up Down Up Down Arriba Allí No veo Que no ves que Ah, claro Claro Carga la batería La cargaste Sí, sí Pero mira Sigues empeñado con ir por ahí Si salimos Allí hay bichos Nos metemos de hostias Contra los bichos Sí Claro Para terminar directo Guerra Guerra Y guardamos Y nos despedimos Venga Yo lo veo Bueno, espérate Que Lo que no veo El camino Ah, vale Sube, hombre Tiene vergüenza Venga, coño Vamos, vamos, vamos Ya saben, señores Si quieren quemar cadáveres En el de favores Por supuesto Cuidado Dan dinero El dinero No se quema, vale No sé por qué Pero no se guión Paco, estás subiendo Por la cuerda Estoy esperando Que subas tú también Porque no quiero pillar yo solo Tía, te veo el interior De la cabeza Es de noche No me jodas Mira, mira Sorpresa Pitufo, pitufo Hostia Llevamos armadura Ven aquí Ven aquí Que llevamos armadura Amagazo Ya hemos armadura Tocha Esquivales Hacia los lados Ya no hay armadura Que ahora ¿Y ahora qué hacemos? ¿Con repachado? No, quémalo Quémalo Molotov, molotov Dame caso Encontré un pasajero Del avión Tírales un molotov Ven aquí Que los tengo aquí Los tengo reunidos Dámme caso Que tengo 27 Y tú tienes 2 Cabrón Nueva planta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde es cubierta? Yo te lo digo ¿Sabes? Que me lo digo Dale Prende la vaina Coño Revisión Revisión Me matan Mira a ver No, no Así no Así no Te estás quemando ¿Por qué? ¿Por qué soledad? Sí Entonces hasta que Dejes de quemar No te revivo ¿No? Otra Por solo No Te moriste Vuelve Vuelve Dame caso Vuelve 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 Yo tengo que recuperar Esta mina Yo me arrollo Daría este juego A las 3 Compañeros Son las 2 En canarias Las 2 de la mañana Igualmente A ver Dame el rollo Siempre Pero Te acostumbras Estás piquiado En verdad Mira tú Hay juegos Que tienen Terror psicológico Y yo creo Que al final Es feo Que el juego De terror Como tal Si hubiesen Más juegos De ese rollo Así tal Gratis En play Y todo eso Si lo jugaría Pero gratis Claramente Porque esa Lo va a pagar Su madre Yo te veo Así que tú Me tienes que ver A mi No me agalle Que dice Y estoy aquí Tranquilamente Pues nada Encontré Un pasajero Intenté Defender A José No salió Bien Pero bueno Se intentó Llevamos armadura Todos Ya no sé Por qué murió La verdad Creo que se deja Pegar Porque le gusta Me dieron 20 ostias Y no me Mira Bro Bro Habían 20 persiguiéndome Y sinceramente No me quitaron No me quitaron Casi nada De la armadura O sea Si me quitaron Bastante Pero mira Volví a ponerme Dos Y me faltan Dos pastas A full de armadura Y vida La tengo a tope Creo que algo Hiciste malo Raro La verdad Les voy a amputar Parte del cuerpo Que las necesitamos Con uno solo Me sirve Porque no puedo Coger más de Más de un brazo Más de piernas Y tal Así que Si las recogen No Así que recogela Ya está tardando En recogerla Voy a ser una guerrita Porque ahora La encendemos Y ponemos A estos tolais Aquí Y nos hacemos Armaduras de hueso Que masacre Tú Y yo solo Yo puedo Con todo Porque el Paco La verdad Que no El fuego Es la clave El fuego Es tu aliado Coño Tu aliado Paco El fuego Y tenemos dinamita O sea Yo no use dinamita Por no reventarte A ti ¿Sabes? Yo tiré un molotov Y se Muere Si molotov Apagado Tiraste Porque solo lo tiré yo Pero bueno Que yo sepa Yo no hay más fuego Aparte del mío Ya lo sé Ya lo sé Lo tiraste apagado De verdad Lo confiesas Perfecto Tenía gasolina Aquí Tiene dos latas Y voy a cazar lagartos Que hay muchos lagartos Vale Ya que tú estás ahí Looteando y tal Te metí que el lagarto Se me fue a Mordor City Dios Vete tú A ver lagarto Pero que no te vayas Cabrón No le di ¿Verdad? ¡Wow! Si le di Increíble Vamos Paco Lo tienes todo ¿No? Hasta los huesos Cogió el puerco Coño No hombre Pero si estaba aquí Quieto Pues ya estaría ¿Volvemos a la vacía o no? Volvemos a la vacía Yo te dejo ahí Tranquilito Looteando Bueno Podemos lootear Bien esto de aquí Que no lo hemos looteado Paco Vienen dos billos grandes Dos Dos La verdad Dije dos Porque siempre vienen dos No Porque lo haya visto Yo solo vi uno Pero estos son pasajeros O no son pasajeros Aquí hay Y latas Aquí hay De bebidas Sí, sí Son pasajeros Son pasajeros Otro Aquí José Luis Quieres ponerte a jugar Con una pelotita de tenis No Mira Pasajeros Aquí hay dos Toma ¡Córala! ¿Qué pasa? Que son ciegos Esos billos de noche Les estamos alumbrando Con la linterna En la cara y no, no, no hostia toma, toma me habrá dado, pero la que se acaba de llevar, pobre ni se levantó y ya lo había dado de igual, de igual mira, bengalas Paco, bengalas aquí, en una maleta amarilla bueno, es que no, en verdad no es una maleta es como un maletín y esto es un flaca base que yo voy a full, tío a ver cómo era esto placa base cinta, que más reloj moneda y, 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 y alcohol si, explosivo ahí, ahí, ese vale, creo que no nos falta para hacerte un explosivo es placa base, reloj, una de cinta americana o de cinta eléctrica tiene justo debajo de los billetes moneda a la izquierda, perdón y, no sé qué más, no me acuerdo ah, y voy a alcohol vale, todos son tenistas en el de forest o de padel o de padel o de vete tú sabes qué vamos tela, tela, tela uf, un poquito doblado, ¿no? uy, parece un blotigo el tío más o menos, pero al revés un blotigo al revés me bebo de esto me bebo otro porque sí y nos vamos venga bueno, Paco yo voy a la casa y lo dejo allí vale joder, porque brías tanto te bría el pello, tío ah, que tienes una blusa con una luna tienes una blusa con una luna y brillas un flash y tienes un lobito cabrón esa blusa deberías ser mía, cabrón muy mal muy mal las cosas brillas un flash las cosas vienen solas las cosas vienen me derroba, no, no quiero toma por vos mira un cerdo pared o puta ah, estoy muy lejos ay, Dios mío simulador de correr por el bosque de nuevo canibal 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 talibán talibán no, si va a ir a por ti tranquilo no, ahora ya no mira, la linterna se manchó de sangre y ahora está roja ahora la linterna está de cuidado que me desmonetiza tira pa' allí tira pa' allí que me desmonetizan, Connie que no se puede enseñar esas cosas tío otra vez nada, que está un poco ¿sabes? que cojones acaba de saltar desde el árbol ven, pues la linterna está roja bueno, es de cerca mira, ahí lo ve se va viendo como rojizo eso es por la sangre tío, muy guapo bueno, ya como ven me pongo un cargallo de los canibales porque me he tirado a matar uno y estoy cogiendo sus piernas y su y coño, ¿cuántos son? encárgate tú de la tía que me desmonetiza por el gol, garrote aquí tengo ya uno voy a por el que va hacia casa que a ver si ahí todo serio no sé por qué no sé por qué no será porque quedan 8 kilómetros de bosque ¿verdad? claro ah, y porque ahí está lo de los canibales ahí está su hueso ah entonces yo iba yo soy dejo el pepelu solo de puta madre porque dudo que está en mi casa, ¿no? pegándome de hostia a la muralla, ¿no? no creo yo que vaya a ser de mi hijo de puta nos faltan 5 cabezas 6, perdón y nos faltan ¿qué fue eso? ¿qué no? ah, eres tú, cabrón que estás cerca pues eso que nos faltan 6 cabezas y ¿qué son? brazos y 5 brazos mierda inútil ahí cayó un zombi también creo que fue en la misma está bien colocada, ¿eh? mira, ahí que estamos mira, ahí la bolita ¿qué pasa a nosotros? eh, Paco ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí porque este hombre no se entera de nada ya estamos en directo o estamos fuera de directo nunca se entera de nada ven aquí ven, ven al otro lado ven, ven aquí ven ven esto que es? esto que es vale, vale, vale ¿y qué coño es lo que está haciendo? que son los árboles no, vienen más billos hay un tío en el árbol en el árbol arriba, arriba en el árbol saltó, ¿no? porque ya no lo veo si, lo saltó mato a Paco, claro señora no, no es tío van aquí van aquí Octopus Octopus ¿por qué no cae? te quedan dos centímetros hijo de puta Paco, van aquí tenemos Octopus tenemos Octopus dale un besito antes de matarlo espérate que estoy colocando yo que te acabo matando a ti si, si acabo de perder el cuerpo pero ven, ven antes de que se libere que a lo mejor se escapa ven, ven aquí en las trampas funcionó la otra dale un besito toma hala ¿viste? se dejó y todo ahora lo descolgamos ¿cómo se descolgaba? aclaro, cogiéndolo ok y la reponemos pues hala ya viendo que las dos trampas funcionan tanto la de adelante como la de atrás porque hay veces que la de adelante si pasa por un lado o lo que sea no tal pues mira ya estoy ya me doy con un canto en el pecho es más me voy a coger uno de carne y voy a cortarle todo el rollo al Paco porque va a irse así mierda voy a irse así así también así también voy a irse así también y señores ya saben que cualquier cosita la tienen por la comunidad también lo tienen por el disco es para los que estén por ahí y señores y José Lu también muy importante muchas gracias ahí estamos amigos siempre ok si, si ya nos vemos en el siguiente directivo adiós chao yo no me lo traigo no me lo traigo Gracias.